lo que nosotros queremos plantear. Una, básicamente, es salir en auxilio inmediatamente por algunas circunstancias particulares. Yo quiero expresar que nuestra provincia del servicio está prestándose. ¿Por qué? Porque es claro que el dinero que nos manda la Nación para que llegue a los empresarios está llegando en tiempo y forma y con las rendiciones adecuadas. Por lo tanto, el esfuerzo tanto de la provincia como de la Nación hizo que estemos prestando el servicio hoy. Y eso quiero expresarlo públicamente. Además, quiero expresar que en el inicio de esta etapa de cuarentena, con el Ministerio de Transporte, a través del ministro Meoni, hemos podido evacuar desde la provincia 15.000 personas con dos empresas misioneras que son para nosotros importantes. Y ahí el planteo nuestro, desde nuestra provincia. Nosotros creemos que en los planteos se han escuchado todos. Todas las otras cámaras y algún otro espacio, presidente, le pido por favor. Especialmente, ¿por qué? Porque hay algunas cuestiones como, por ejemplo, y voy a decir algo que tiene que ver con el servicio público, que recién hablaba el compañero Yasky. Es un servicio público, un servicio esencial. Las empresas, todas, con SUBE, prestan un servicio, pero además de ser servicio esencial, en horas que no son las más importantes o pico, prestan el servicio y ese reconocimiento debe ser tenido en cuenta en el futuro en la ley. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestras zonas, hay distancias prolongadas con pocos pasajeros en horas diferentes. No es así en otros lugares donde la concentración de personas es muy importante siempre. Ese tipo de consideraciones y fundamentalmente creo que para este debate tienen que estar algunas otras empresas, algunos otros empresarios también que pido por favor que los convoquen. Y creería que en este debate también tienen que estar los compañeros trabajadores expresando la realidad de sus sindicatos o sus sindicatos por el hecho de que la mirada del trabajador que hoy es el que está padeciendo y también están padeciendo estas circunstancias los beneficiarios del servicio. Así que dejo esta doble inquietud, señor presidente, para ser planteada. Y desde ya le digo que nosotros vamos a acompañar y apoyar todas las iniciativas para una nueva ley. Pero sí necesitamos inmediatamente auxilio hacia el sector para que todos los sectores, especialmente en mi provincia, que son todas pymes, de empresas familiares. Muchísimas gracias.